Bienvenidos, bienvenidos. Hoy tenemos otro día de derecho deportivo, otro día de derecho del fútbol. Y uno de los temas más interesantes es cómo hacemos a este deporte, el deporte que mueve más seres humanos en el mundo, la industria del deporte más interesante del planeta. ¿Cómo conectamos esto? ¿Cómo le buscamos el lado femenino al fútbol? Muchos tienen el preconcepto, el prejuicio de que el fútbol no es tema de mujer, que el fútbol es sencillamente un tema de hombre, pero no solo en sentido técnicamente deportivo, pero es que además lo ven en sentido de negocio, es que nunca el fútbol va a poder avanzar en términos de organización, en términos de liga, en términos comerciales, como es el fútbol masculino. Entonces, ese tema álgido hay que conversar. Y hay que conversarlo además con la gente que tiene los botines puestos. Y en ese sentido, vamos a hablar del derecho del fútbol desde la perspectiva del fútbol femenino. Para eso tenemos a María José García. ¿Quién es María José García? María José García es abogado de la Universidad de los Andes, Colombia, Uniandes, pero es que además tiene una especialización en derecho comercial. Pero además está sumergida en todo el tema del derecho del fútbol. Y nuestros compañeros de viaje en este tipo de conversaciones, tenemos a Julián por un lado y a Luis Alejandro por el otro. Bienvenidos muchachos, bienvenidos a este jueves de derecho del fútbol. Luis, dejo en tus manos el barco. Cuéntame, ¿de qué va la conversación de hoy? Y danos el contexto de... Ah, sí, está silenciado, Luis. Ya te vamos a abrir el micrófono. Y danos el contexto de quién es María José García. ¿Por qué? ¿Por qué ella tiene que ser la que nos va a iluminar, abrir este tema? Porque es la que sabe del tema, sin duda. Es la líder del tema y sabemos que estos webinars se nos han ido rápido. Gracias a Dios, me gusta mucho que hemos logrado continuidad con esto. Hemos tenido jugadores activos, jugadores retirados con Diego Lugano, transición de jugador a entrenador, con Sebastián el Loco Abreu, con entrenador, con Alme de la Pava, intermediarios, y no podíamos dentro de lo que tú decías, Julio, de la globalidad del fútbol dejar de hablar con María José, que quiero darle inmediatamente ya la palabra para aprovechar el tiempo y que María José nos cuente entonces. Primero, si nos puede decir, María José, un poquito para poner contexto, cuéntanos de ti, fútbol femenino, Colombia, y la asociación de la cual tú eres vicepresidente. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. De verdad, como les estaba diciendo ahorita, detrás de cámaras, para mí es un honor poder estar en espacios como este y obviamente pues contar con amigos como Luis y como Julián, pues que más allá de colegas, de verdad son amigos cercanos del derecho deportivo, y pues qué bueno que en el marco de todas estas conferencias y de temas tan importantes se les esté abriendo un espacio igual de importante al fútbol femenino. Creo que eso es parte de los cambios que tenemos que empezar a implementar para salir del círculo vicioso en el que tristemente estamos inmersos en Sudamérica y del que ya hablaremos más adelante. Pero para contarles un poco de mi historia, como bien lo mencionaron en la presentación, yo soy abogada, me especialicé en derecho comercial y tengo una maestría en derecho deportivo que terminé el año pasado precisamente. Empecé a trabajar en derecho deportivo hace aproximadamente ya seis años y precisamente por empezar a asesorar a clubes de formación de fútbol femenino. Mi primer cliente al que amo con toda mi alma es un club de fútbol de Bogotá que se llama Futuro Soccer y que fue de hecho el que me dio la oportunidad de entrar en todo este mundo del fútbol femenino y del fútbol femenino profesional. En el año 2016, cuando se empezó a implementar el reglamento de licenciamiento de clubes de la Conmebol, en el que se le iba a empezar a exigir a los clubes profesionales que quisieran participar en la Copa Suramericana y en la Copa Libertadores, contar con lo que según el reglamento es un primer equipo femenino, digamos que aquí en Colombia se tomó la decisión, porque fue una decisión consensuada entre Di Mayor y Federación, que la interpretación que se le iba a dar a ese término primer equipo iba a ser el de un equipo profesional y que por lo tanto a partir del año 2017 nosotros en Colombia teníamos que tener pues la Liga Profesional Femenina, que además fue financiada bastante significativamente por parte de FIFA a través de su programa Power, que espero que podamos hablar de él también más adelante. Con ese surgimiento de la primera Liga Profesional Femenina y digamos con la estructura que tuvo, que era que los únicos que estaban admitidos a participar eran los clubes afiliados a Di Mayor, es decir cualquiera de los 36 clubes profesionales, pues el escenario se tornó bastante complejo en la medida en que quienes verdaderamente tenían un proceso de fútbol femenino no eran esos 36 clubes profesionales, sino los clubes aficionados que por años venían participando en las competiciones organizadas por Di Fútbol, que es la división de fútbol aficionado aquí en nuestro país. Con este escenario en mente y sabiendo pues que salvo dos excepciones, ninguno de esos equipos que iban a participar en la Liga Profesional contaban siquiera con una jugadora, pues lo primero que empezó a verse fue obviamente una migración intempestiva de jugadoras que por mucho tiempo habían estado jugando en clubes aficionados a clubes profesionales en un intento por conformar unas plantillas, pero en otros casos que a mi juicio fueron los más acertados, se empezaron a celebrar convenios de colaboración entre los equipos profesionales y los clubes aficionados de manera que se garantizara que tuvieran como una cantera de fútbol femenino, por llamarlo de alguna manera. El caso particular de Futuro Soccer fue precisamente la negociación que tuvimos que hacer con Independiente Santa Fe en el año 2016, principios de 2017, para precisamente estructurar ese convenio de colaboración que le permitiera a Santa Fe contar con un muy buen equipo, que de hecho lo llevó a ser el primer campeón de la Liga Profesional Femenina aquí en Colombia y pues que fuera de alguna manera un gana-gana. Obviamente que el equipo aficionado pudiera apalancarse, al menos comercialmente, de ese convenio de colaboración, convertirse en el aliado estratégico de Santa Fe, que Santa Fe pues tuviera que hacer un esfuerzo no muy grande por conformar un equipo competitivo, que tuvieran digamos un proceso hecho que las jugadoras, al menos en su mayoría, estuvieran jugando juntas desde hace algún tiempo y pues digamos eso fue lo que se vio reflejado en el resultado de ese primer campeonato. Obviamente lo que dejó digamos esa primera Liga Profesional Femenina aquí en Colombia fue un muy buen pronóstico para el fútbol femenino. En ese año rompimos récord de asistencia a una final de fútbol femenino en el estadio El Campín en Bogotá. Fue una liga que si bien fue corta, pues duró cuatro meses, que digamos que para los estándares incluso globales, pues terminaba siendo una liga buena, competitiva, apoyada y financiada por FIFA. Los equipos parecían estar animados. Se conformó incluso una comisión de fútbol femenino al interior de Di Mayor para proyectar lo que iban a hacer las Ligas Profesionales Femeninas Venideras, pero por diversas circunstancias que entre esas obviamente está la falta de voluntad, falta de recursos económicos y demás, digamos que los ánimos se fueron calmando hasta el punto de casi que apagarse. Perdón, ¿no me escuchas? Entonces, bueno, digamos que habiéndose apagado un poco el ánimo, hemos venido teniendo unas Ligas Profesionales que tristemente en duración se han venido acortando significativamente y en ello estamos. Claro, si quieres, pero vamos a ir bien históricamente. Por lo que entiendo de lo que me estás explicando entonces, para Colombia fue fundamental el año 2016-2017, por lo que estás diciendo, fue fundamental el tema del licenciamiento de clubes, que por cierto, tenemos en YouTube a Martínez Posto, que también fue uno de los ponentes de webinar y participante de nuestro seminario y es el encargado de licenciamiento en Uruguay. Saludos a Martín, tienes en YouTube a María José, a Jonathan Oliva García, dice saludos desde México a María José, toda una especialista en el tema. Rodolfo Navarrete, saludos desde Chile. Les recuerdo, pueden dejar nuestras preguntas para María José, tanto en nuestro chat de Zoom como en el chat de YouTube. Pero nos estaba diciendo entonces María José, 2016 es un año muy importante, 2017 se crea la Liga de Fútbol en Colombia, antes de eso había fútbol aficionado, después de eso, no mucho. Pero te pregunto, esto es un foro, fíjate que tenemos de mucha gente de muchos países. Yo entiendo que después de ese año 2016, muchos países voltearon el foco hacia Colombia. Cuéntanos un poquito a lo mejor de eso antes de pasar a lo que tenemos hoy en día. Bueno, yo creo que antes de que pasemos a eso, me parece importante dar un dato que me gusta darlo en la mayoría de conversatorios de fútbol femenino, y es que si bien sabemos que la historia de alguna manera cambió en 2017 con la profesionalización, entre comillas, del fútbol femenino colombiano, pues lo cierto es que el fútbol femenino, primero, en términos generales, tiene una historia larguísima. De hecho, se tienen datos de que el primer partido jugado por mujeres en el mundo fue en 1895. Solo para que se hagan una idea, eso fue un poco más de 30 años después del surgimiento del fútbol como deporte, pues del fútbol que comúnmente se jugaba por hombres. O sea, que son muchos años de historia. Y en Colombia tenemos, pues, digamos, datos históricos de partidos que se empezaron a jugar por mujeres en los años 80. O sea, tenemos un surgimiento de mucho tiempo, al menos de fútbol aficionado, y Colombia empezó a participar en competiciones continentales organizadas por Conmebol en el 98. O sea, ya vamos para 20 años, al menos de una competición formal, federada, etcétera. Entonces, digamos que, obviamente, vamos a enfocarnos un poco en lo profesional, que sé que es de interés para nosotros, pero sí me parece, una cantidad de actores y una cantidad de protagonistas, sin duda, he hecho una voz importante para llegar a lo que tenemos hoy. Y en cuanto a tu pregunta de que muchos países voltearon el foco hacia Colombia en 2017, es precisamente porque, contrario a lo que digamos, muchos pensábamos, y me incluyo porque yo era así, yo pensaba que Colombia está supremamente atrasado en términos de fútbol femenino. Y cuando me dediqué a estudiar verdaderamente qué pasaba en los demás países, sobre todo en nuestra confederación a nivel suramericano, me di cuenta que el 2017 es lo que uno podría llamar el año de la profesionalización, porque fue el año en el que empezó a haber liga profesional en Colombia, en Venezuela, en México, que digamos que México no hace parte de nuestra confederación, pero que es de los países de la CONCACAF, con un proceso de desarrollo más similar al nuestro. Y pues en Brasil se hablaba de que había una liga profesional desde 2013, pero la verdad es que en 2017 es cuando se crea un verdadero sistema de ascensos y descensos que podría darle como este carácter de profesional. Y aparte de eso, no había ninguna otra liga profesional en Sudamérica para 2017, por eso nos convertimos de alguna manera en el ejemplo a seguir. ¿Qué es lo triste? Que con el transcurrir de los años, que no han sido muchos, pues hay otros países que empezaron después y que nos han empezado a coger ventaja, como por ejemplo Argentina. Síguese en silencio. Estás en silencio. Nada. Sí, el anfitrión no me dejaba. No me dejaba. Estaba dándole click y todas las cosas y no me dejaba. Claro, pero María José, te pregunto, para mí es importante el tema de la profesionalización como abogado deportivo, porque entiendo yo que a partir de la profesionalización nos aplica un reglamento diferente. Te pregunto, ¿eso es así? No es así. Para el tema del derecho deportivo, tú que eres abogada deportiva, ¿qué se maneja en ese tipo de reglamentos en el fútbol femenino? Bueno, digamos que a mí me gusta hacer un poco un ejercicio de revisar lo que son los reglamentos que comúnmente aplican al fútbol masculino, que digamos, en el que la mayoría de abogados de derecho del fútbol trabajan. Y pues uno tiene obviamente documentos como el código disciplinario, el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que a mí me encanta llamarlo la carta de navegación de los abogados del fútbol, porque es como nuestro centro. De ahí tenemos que partir para todo. Entonces, si uno empieza a revisar esos documentos de FIFA, uno se da cuenta, pues que, a ver, han habido ciertas modificaciones para ajustarse al fenómeno del fútbol femenino, pero pues obviamente estas modificaciones, cambios o ajustes que ha tenido la reglamentación de FIFA, a veces han presentado ciertas demoras y ciertos reveses que se ven reflejados, pues en la realidad. Dentro de los temas que a mí me gusta destacar, por ejemplo, la mayoría de documentos de FIFA, llámese código disciplinario, llámese reglamento sobre relaciones con intermediarios, reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que vinculan, entre otros, a los jugadores y jugadoras profesionales, a los jugadores y jugadoras profesionales, hacen referencia que indiferente que el jugador o los términos que se refieren a las tasas, en vez de que aplican a los ejércitos, el código disciplinario, hola, 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 ahora mejor, listo, disculpa, no te escuchamos la última parte, hola, 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 hola. Hola, volví. Ah, ok, listo. Volví, perdón, se me desconectó un momento. Pero entonces les venía comentando, digamos documentos como el código disciplinario, aplica indistintamente a jugadoras profesionales y a jugadores profesionales, hombres y mujeres, tanto el de FIFA como el código disciplinario único de nuestra Federación Colombiana de Fútbol, si hablamos pues en términos locales. Bueno, respecto del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que como les venía diciendo es lo que yo considero la carta de navegación, pues la verdad es que hay ciertas disposiciones del reglamento que no necesariamente aplican al fútbol femenino, por dos motivos. La primera es que como apenas estamos en el marco de la profesionalización del fútbol femenino, y esto es a nivel mundial, o sea, no es un problema ni de Colombia ni de Sudamérica, es un tema mundial. Pues lo cierto es que la aplicación práctica de lo que uno podría decir que es el grueso del reglamento y que hace referencia a la reglamentación de contratos, a la estabilidad contractual, a lo que son las transferencias definitivas a préstamo, pues no necesariamente se aplican mucho en la práctica, porque obviamente no es muy común todavía ver en fútbol femenino, pues que hayan incumplimientos contractuales, que haya transferencias y demás, pues porque apenas se está profesionalizando. Obviamente sí hay casos, pero si uno analiza la cantidad de casos que por lo menos están llevando los organismos jurisdiccionales de FIFA relativos a fútbol femenino en comparación con aquellos de fútbol masculino, pues son bastante inferiores. De hecho, yo les tenía un dato, que si me dan un segundito se los busco porque me parece que es un dato muy diciente. En el informe de transferencias internacionales de FIFA, en 2019 fue el primer año que se empezó a incluir el fútbol femenino, entre otras cosas porque el TMS, que es el Transfer Matching System o el Sistema de Correlación de Transferencias, que en términos sencillos es como la base de datos donde se recogen absolutamente todas las transacciones relacionadas con el fútbol, pues no se incluían los datos de las transferencias de fútbol femenino, sino a partir de 2018. Entonces digamos que la primera oportunidad que tuvo la Federación Internacional de emitir un reporte donde se pudiera ver cuántas transferencias se habían llevado a cabo en fútbol femenino, pues fue en 2019. De esas transferencias hubo un total de 831 transferencias internacionales de jugadoras donde, escuchen esto, el 86.3% fueron fuera de contrato. Esto quiere decir que no eran transferencias de un club a otro, sino de una jugadora que era libre, o sea lo que nosotros llamamos agente libre en el común y que se iba simplemente a jugar a otro país donde le dieran mejores oportunidades. Y esto adicionalmente que otra implicación tiene y va con la seña que estaba haciendo Luis, pues son transferencias que no son onerosas y que no le generan un solo centavo, ni a la jugadora, ni al club anterior, porque el club anterior no existe. En comparación con el número de transferencias de jugadores que fueron 18.042 para el 2019. Yo creo que este informe ya está por salir para el año 2020. Sé que probablemente pues el número incrementó, pero pues es que son 831 transferencias a nivel mundial. Eso no es absolutamente nada. Entonces digamos que ya ahí empieza uno a ver por qué el grueso del reglamento pues no necesariamente aplica, porque es que no se dan las circunstancias para que aplique. Esto ha venido cambiando, pero pues esperamos que cada vez sea más. Bueno, pero esto me lleva a una pregunta que aclaro que le pedí permiso a María José antes para preguntarle esto. Porque quiero ponerme la careta de, me voy a poner en el otro lado de la piscina y voy a decir, bueno, pero entonces tú me estás dando la razón. El fútbol femenino no da plata y no deberíamos ni meterle plata, ni esfuerzo, ni nada de eso al fútbol femenino y tú me estás dando los datos. Me puse en el otro lado. Claro. Pues a ver, lo cierto es que el fútbol femenino no se ha concebido como un negocio desde hace mucho tiempo y apenas se han venido estando, digamos, la federación internacional, las confederaciones y algunas federaciones nacionales han estado viniendo, dando como visos o empezando a implementar iniciativas que permitan verdaderamente concebir el fútbol femenino más allá de lo deportivo como un fenómeno económico y social como lo es hoy por hoy el fútbol masculino y como sin duda lo será el fútbol femenino a futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente por ese error de concepción que hemos tenido, por ese desinterés que ha habido por parte de muchos de los dirigentes y por la lucha que por naturaleza hemos tenido que tener las mujeres tristemente en muchos ámbitos de la vida y no solo el deportivo, pues el momento histórico por el que estamos pasando es distinto. Pero a mí me gusta mucho ver el fútbol femenino y compararlo y esto fue una idea, digamos, es un concepto que me estoy copiando de una amiga pero que me pareció la mejor manera de ilustrarlo y es el fútbol femenino es un emprendimiento y como cualquier emprendimiento tiene que empezar de pequeño a grande. ¿Qué quiere decir esto? No es que no sea negocio porque las jugadoras no se ganen lo mismo que los jugadores, no es que no sea negocio porque no vendamos lo mismo en términos de derechos de televisión, no es que no sea negocio porque las transferencias no sean lo suficientemente onerosas a como lo son en el fútbol masculino y simplemente estamos empezando, estamos pasando por un momento histórico distinto y pues eso requiere obviamente del esfuerzo, del compromiso y ojo, del sacrificio de todos los actores involucrados en el fútbol femenino y por todos los actores me refiero no solo a que las federaciones y los clubes y las confederaciones y la FIFA tengan que invertir dinero, también incluso siendo la mayor defensora de las futbolistas, las futbolistas también se tienen que poner en el lugar de, estamos empezando, tengo que apretarme el cinturón, no puedo empezar a exigir cosas que por el momento en el que está el fútbol femenino no es posible que me las den y vamos a tener que ir creciendo todos de la mano. En la medida en que un emprendimiento crece van a incrementar y van a mejorar distintos asuntos entre esos los salarios, que sé que es un tema que preocupa muchísimo y que se muestra y que se muestra digamos mucho en medios como si fuera la principal condición de desigualdad. Para mí, para mí y esto me parece importantísimo dejarlo en claro, es muy distinto la brecha salarial porque yo creo que va a tener que existir precisamente por lo que les digo, el fútbol masculino es un negocio completamente desarrollado, posicionado, el fútbol femenino es un emprendimiento que está empezando, ¿de acuerdo? Pero lo que sí no debe existir sin duda alguna, pues es una diferencia o una distinción entre las condiciones básicas laborales de las jugadoras mujeres frente a los de las jugadores hombres. Eso sí es lo que no tiene que existir, pero como en cualquier negocio nuevo, pues no podemos pretender, por ejemplo, que el gerente del emprendimiento empiece ganándose un salario de 50 millones de pesos. No, uno empieza por lo bajito y vamos creciendo y de esa manera, construyendo un proyecto de fútbol femenino que verdaderamente sea estructurado y que lo conciba más allá de lo deportivo, desde lo económico, desde lo social y desde lo jurídico, vamos a poder tener un fútbol femenino que sí de plata. Pero yo creo que hay que cambiar la concepción. Yo creo que eso que acabas de decir va muy en línea con la pregunta de Carlos Andrés Reyes, pero antes de eso te cuento, Raúl Reina, Guamán, desde Guayaquil, Ecuador, dice aquí el fútbol femenino es muy principiante, no tiene apoyo. Y Carlos Andrés Reyes, que por eso es que conecto con tu pregunta, nos dice, ¿cómo va la profesionalización del fútbol femenino a nivel de Sudamérica? Porque tú nos acabas de decir, bueno, somos un emprendimiento, esto es lo que hay que hacer, nos decías al principio, en el 2016, en Colombia, 2017 nos fue muy bien, tuvimos algo, pero ya sí después nos ibas a contar un poquito de dónde vamos. Entonces, ahorita sí, cuéntanos un poquito para responderle a Carlos, ¿cómo va la profesionalización del fútbol femenino a nivel de Sudamérica? Bueno, en Colombia tenemos ligas, en Colombia, perdón, en Sudamérica tenemos ligas profesionales oficiales, en Argentina, en Colombia, en Venezuela y en Brasil. De las 10 confederaciones miembros, 4 son oficialmente profesionales. En países, por ejemplo, como Chile, hay un par de equipos, entre esos Santiago Morning, el otro no me acuerdo el nombre en este momento, que voluntariamente han decidido contratar laboralmente a las jugadoras y pagarles una remuneración, que digamos que es un principio de la profesionalización. Tienen una competición que, si bien oficialmente no es profesional, pues es medianamente regular, pero ahí vamos. Como les venía mencionando, Argentina, que fue un país que empezó después que Colombia, nos ha cogido cierta ventaja en el sentido en el que ellos tienen un convenio colectivo que se suscribió entre la Asociación de Fútbol Argentina y el sindicato allá, que se llama futbolistas agremiados argentinos, a través del cual se garantizó, entre otras cosas, un mínimo de ocho contratos profesionales que ganaran un salario mínimo argentino y que, digamos, cuyos gastos iba a cubrir completamente la Federación Argentina directamente como para efectos de promover la profesionalización. Si dentro de los equipos que quieren participar en la Liga Profesional Argentina hay alguno que quiere contratar a más de ocho jugadoras, pues ya tendrá que sacar de su bolsillo. Bueno, entonces esto va empezando, digamos, eso demuestra que se pueden empezar a tomar medidas que de alguna manera permitan la formalización laboral de las jugadoras y pues llegar a la profesionalización. A mí personalmente me parece que aunque haya ligas profesionales en Sudamérica y aunque las jugadoras se ajusten a la definición formal de jugador o jugadora profesional de FIFA, que es precisamente contar con un contrato, escrito y percibir una remuneración superior a los gastos en que incurren por jugar al fútbol, pues lo cierto es que a nivel suramericano, y creo que es un consenso, todavía estamos lejos de la verdadera profesionalización en todo el sentido de la palabra. Y cuando yo hablo de verdadera profesionalización me refiero a tener unas estructuras y unos procesos adecuados al interior de los clubes, una infraestructura adecuada al interior de los clubes, unas competiciones que permitan garantizar, digamos, un buen nivel competitivo, pero principalmente la continuidad, que es lo que falta no solo en Colombia, sino en la mayoría de países de Sudamérica, salvo Brasil, que como ya les dije, tiene varias divisiones y tiene una competición que mal que tiene una duración prolongada. Pero en términos generales, el panorama entre los distintos países de Sudamérica es muy similar. Hay unos que tienen unas iniciativas buenas, otros que no tanto, otros que tienen dirigentes más interesados, pero digamos que la situación viene siendo la misma. Estamos luchando por llegar a la profesionalización, a veces como sin rumbo, a veces como que sin apoyo, pero digamos que por parte de Conmebol se han implementado tres, particularmente medidas que a mi juicio, pues no han sido la solución por completo, pero se han aportado. La primera es lo que les mencionaba del reglamento de licenciamiento de clubes de Conmebol, que obligaba a que todos los que quisieran participar en Libertadores y en Sudamericana tuvieran primer equipo femenino. Que la interpretación del término primer equipo femenino es la que da problemas en la práctica, porque no se sabe si primer equipo es un profesional o no. Pues sí, pero pues por lo menos empezaba a obligar a tener algún proceso o algún vínculo con un equipo femenino a todos estos clubes, digamos a todos estos clubes grandes suramericanos. Segundo, se empezó a implementar el programa Evolución con Mebol, que es a través del cual se empiezan a desembolsar fondos de Forward, que es otro programa de FIFA, del que hablaré más adelante, sí tengo tiempo, que dentro de otras cosas tiene, digamos, algunos rubros con destinación específica para fútbol femenino, lo que significa pues obviamente que por parte de la confederación se va a empezar a recibir apoyo. ¿Y se da la oportunidad? ¿Manejas cifras? ¿Tienes algo de cifras? Sí. Dame un segundo que las tengo por aquí. De evolución con Mebol. O sea, lo pregunto, sí, para saber esa, porque entiendo que no es un monto bajo. No, no es un monto bajo el problema, ve y no encuentro las cifras. El problema de evolución con Mebol es que son pocos los rubros que tienen destinación específica a fútbol femenino y lo que hace el programa es que deja en libertad de las federaciones nacionales miembro, digamos, el presentar programas que pueden estar relacionados, entre otros, con cualquiera de las modalidades que FIFA considera en desarrollo, que son fútbol playa, fútbol sala y fútbol femenino, para que la confederación continental desembolse esa plata. Entonces, digamos que a mí eso no me parece desacertado, porque pues obviamente si uno quiere unos recursos económicos, pues uno tiene que demostrar que los necesita y que los va a utilizar. Pero a la hora de la verdad, otro de los problemas grandes que tenemos a nivel suramericano es que no existen cargos exclusivamente destinados a gestión y dirección del fútbol femenino y normalmente si existen, son cargos en paralelo a otra cosa que tenga que ver con fútbol masculino y no son remunerados. Entonces, obviamente eso se va volviendo parte del círculo vicioso del que les estoy hablando, que si a mí mi confederación me exige para poder desembolsarme un dinero de evolución con Mebol presentar un proyecto, pero yo no tengo ni personal ni tiempo que desarrolle ese proyecto, pues muchas veces los fondos de evolución con Mebol que eventualmente podrían destinarse al desarrollo del fútbol femenino, pues nunca se desembolsan. Y de hecho eso lo conocí de primera mano con una de las funcionarias del área de desarrollo de Conmebol que nos decía, es precisamente uno de los problemas que tenemos. Las federaciones nacionales no le dedican tiempo y esfuerzo a la presentación de estos proyectos muchas veces porque no cuentan con el personal que se dedique exclusivamente a esto y los fondos quedan ahí. De cifras, no te tengo la de evolución con Mebol, pero la de FIFA Forward que digamos es, evolución con Mebol es como un puente entre el programa de FIFA Forward y las federaciones nacionales suramericanas. FIFA Forward destina en un periodo de cuatro años que va desde el 2020 hasta el 2023 aproximadamente hasta 5 millones de dólares por federación nacional. Obviamente esa plata no se desembolsa ni enseguida, ni el primer año, ni completa, sino que depende también... Pero está hablando de 200 millones de dólares, o sea son 10 confederaciones, 5 confederaciones por cuatro años. Está hablando de 200 millones de dólares. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que depende nuevamente en muchas ocasiones de la presentación de proyectos por parte de las federaciones nacionales y que no se da. Pero fíjate que es interesante porque dices que hablaste con una persona encargada en Conmebol porque yo tengo entendido que una de las directrices de FIFA es que tienen que incluirse mujeres en los comités para que también velen porque esto empiece a moverse y estos recursos lleguen, ¿cierto? Claro, hice y las incluyen. De hecho aquí en Colombia, si tú te das cuenta, nosotros tenemos una comisión de fútbol femenino al interior de la Di Mayor, que es un acta de nombramiento y absolutamente nada más, no se reúnen. Y tenemos adicionalmente una comisión de fútbol femenino en la Federación Colombiana de Fútbol en la que recientemente nombraron a Marcela Gómez, que es la vicepresidenta de la América de Cali, que como lo venía hablando con Julián detrás de cámaras, para mí es la gestora más grande de fútbol femenino que hay en este país y la dirigente más teza que pueda haber. Marcela está en la comisión de fútbol femenino de la Federación Colombiana de Fútbol. Yo personalmente pensé que su nombramiento iba a ser un cambio, pero pues lo cierto es que no se reúnen y uno de los tres miembros de la comisión solo no puede hacer absolutamente nada. Nosotras, con un grupo de jugadoras, de hecho de la mano con Marcela y con otra abogada y una ingeniera, empezamos a trabajar este año en un programa para estructurar un proyecto de liga profesional femenina sostenible a largo plazo, estructurado desde lo social, lo económico, lo deportivo y lo jurídico. Y lo presentamos entre otras y por eso te digo que tuvimos la oportunidad de trabajar con algunas personas de Conmebol precisamente porque lo que queríamos era buscar fondos que solucionaran el problema que tenemos al menos aquí en Colombia y demostrar que el problema no necesariamente es de plata, que los fondos los hay, que el problema es que no hay proyectos. Pero nos quedamos con todo lo de la pandemia como en todo el rollo de tenemos que solucionar un tema de la inmediatez, no estamos pensando a mediano ni a largo plazo, vamos a ver, el próximo año hablamos y demás, pero lo que sí nos dimos cuenta es que la persona que hoy por hoy hay encargada de planta del fútbol femenino al interior de la Federación Colombiana de Fútbol al menos, que es el caso que yo conozco, pues es una persona que tiene entre otras una cantidad de funciones de mercadeo que no le permiten enfocarse. Entonces digamos que precisamente por eso y buscando de alguna manera solucionar esa falta de tiempo y de personal fue que nos pusimos en la tarea de estructurar el proyecto, que quedó en la mitad por el tema de la pandemia y que esperamos que se pueda retomar el próximo año, sí, pero lo triste es que depende de eso, depende de que terceros muchas veces se pongan la camiseta y le digan a la Federación básicamente, miren, aquí está el proyecto, presentenlo, que fue básicamente lo que nosotros les dijimos a ellos, está la posibilidad de obtener fondos de Foward, de obtener fondos de Conmebol, tratemos de hacerlo, el proyecto está, digan que ajustamos, digan que hacemos, digan que no sé qué, íbamos por buen camino, pero la historia cambió, pero yo creo que se están tomando pasos que van alineados precisamente a tratar de sacar el mejor provecho de los programas que hoy por hoy tiene FIFA y que tiene hoy por hoy nuestra confederación y que además muchas veces se desconocen. Claro, te comento que desde YouTube nos saluda también Rafael Ramos Camacaro desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Carlos Andrés de Perú nos pregunta nuevamente, pero creo que esto ya lo respondiste, si existe el informe de TMS de Fútbol Femenino 2020, dijiste que creías que estaba por salir y Martínez Posto, excelente pregunta, nos dice, ¿cómo ves el tema de las licencias de clubes en el fútbol femenino? ¿Lo ves aplicable a corto plazo en Sudamérica? Sí, pues de hecho, Conmebol, si no estoy mal, fue en febrero de este año, emitió el reglamento de licenciamiento de clubes de fútbol femenino, que digamos que le iba a ser exigible a los clubes que fueran a participar en la libertadores femenina de este año, que se supone que se iba a llevar a cabo en Chile ahorita en noviembre. Eso obviamente no pasó. Por el tema de la pandemia, no solo se suspendió la aplicación del reglamento de licenciamiento de clubes de fútbol femenino de Conmebol, sino que adicionalmente se suspendió la obligación de los clubes masculinos de contar con un primer equipo femenino, que era derivada del reglamento de licenciamiento de clubes de fútbol, pues que era el genérico que aplica para los clubes de fútbol masculino. ¿Qué creo yo? Pues sin duda alguna es una suspensión temporal que responde a la coyuntura de la pandemia, pero estoy segura que es un tema que el próximo año se va a empezar a implementar. ¿Qué dificultades veo yo en la práctica? Si ustedes revisan el reglamento de licenciamiento de clubes de fútbol femenino, de Conmebol, es como una guía práctica que emite la confederación dirigida a las federaciones nacionales, donde le dice, mire, estos son los lineamientos que usted tiene que incluir en su propio reglamento, pero usted tiene que desarrollar su reglamento interno de licenciamiento de clubes de fútbol femenino, en donde usted, dependiendo de su situación, le va a exigir unos requisitos administrativos, financieros, deportivos... Pero así ocurre en el masculino también, ¿no? Sí, claro, claro, que de hecho por eso, por nuestro propio reglamento de licenciamiento de clubes a nivel local, es que primer equipo femenino se entiende como equipo profesional, eso está contemplado en el reglamento de licenciamiento de clubes de la federación y de Di Mayor, que tendrá la federación que emitir el respectivo reglamento, pues para los clubes de fútbol femenino. Pero, a la hora de la verdad, yo no sé qué tan práctico sea que la confederación le dé tanta libertad a las federaciones miembros respecto de las exigencias o de los requisitos que se le va a exigir a uno y otro club. Obviamente hay unas condiciones mínimas y hay unos criterios que, como les digo, son lo deportivo, lo financiero, lo administrativo, lo jurídico, y creo que se me pasa otro porque son cinco, pero hay muchos detalles que creo, considero yo, que podría la confederación empezar a exigir como para que tengamos un desarrollo más o menos uniforme. La confederación más que nadie conoce en el estado en el que está el fútbol femenino en la mayoría de países, y como les digo, no es tan distinto de un país a otro. Entonces, habrá que verse, habrá que verse, porque no solo falta que la CONMEBOL vuelva, digamos, a ser exigible el reglamento, sino que cada una de las federaciones nacionales emita su propio reglamento para que efectivamente se pueda empezar a aplicar, que yo creo que será para finales del próximo año, pero el documento ya está. Está. Bueno, nos quedan aproximadamente unos 20 minutos, y sé que quieres hablar de FIFA Forward, y me gustaría que hablaras de la asociación de la cual tú eres vicepresidente, pero antes de pasar a eso, me gustaría trabajar un poquito, o que hablaras un poquito de los problemas jurídicos que se presentan en el fútbol femenino. Se me vienen a la mente, pero tú eres la que sabe, temas de embarazo, temas de algo que tú siempre has comentado, que se interrumpen las temporadas, las temporadas son muy cortas, entonces, por ejemplo, en temas laborales hay continuidad, no hay continuidad, cuándo vienen las vacaciones, cuándo no vienen las vacaciones, en el tema de derecho deportivo, cómo es eso de que tú reasumes de profesional amateur, de amateur a profesional, y viceversa, y así va, o sea, eso genera algunos conflictos de derecho. Bueno, voy a hablar, obviamente, de la realidad que yo conozco, que es la colombiana, que creo que refleja también lo que pasa en la mayoría de países donde existe una liga profesional. Aquí lo primero es que la mayoría de contratos laborales entre jugadoras y clubes se suscriben más o menos un mes, o incluso menos, antes de que inicie cada liga profesional, porque, como les digo, son muy pocos los clubes que tienen un proceso, que tienen unas divisiones inferiores, y que mantienen vinculadas a las jugadoras. Salvo excepciones de jugadoras de renombre, de selección nacional, de mayores y demás, en equipos que tienen el presupuesto para hacerlo, la mayoría del tiempo no existe ningún vínculo laboral entre jugadoras y clubes. Consecuencia de esto, la mayoría de equipos femeninos comienzan a conformarse justo antes de la realización de cada campeonato, pues, o de cada competición. Bueno, la terminación de los contratos laborales se supone que se pacta normalmente hasta el último día de la competencia. Por ejemplo, en el caso de la Liga Profesional Colombiana de este año, la mayoría de contratos se suscribió para terminarse el 13 de diciembre, fecha en la cual se juega la final de devuelta del fútbol profesional femenino en Colombia. En la práctica, ¿qué se da? La mayoría de clubes, apenas son eliminados, deciden terminar el contrato con las jugadoras y lo que hacen es que las reúnen a todas, les dicen que si no quieren cerrarse las puertas, que es mejor que firmen el acta de terminación, que les quedan, me voy a inventar 13 o 15 días, que no es nada, que el club no tiene más plata, que si no les pagan ahorita y ellas, digamos, se quedan peleando por los 13 o 15 días que hacen falta del contrato, pues probablemente se van a demorar en pagarles más y pues bajo presión las jugadoras terminan pagando, terminan firmando el acta de terminación y se termina el contrato antes de lo pactado. Como tú lo decías, y precisamente por la falta de continuidad que tenemos aquí en Colombia, ya les decía yo al principio que aquí hemos tenido, la primera liga de 2017 fue un poquito más de cuatro meses, la segunda duró exactamente tres meses y 26 días, si no estoy mal, la tercera duró dos meses larguitos y esta de ahorita no dura ni dos, un mes y no sé cuántos días exactos. Entonces, obviamente, cuando tu competición dura dos meses del año y tu equipo no tiene un proceso de fútbol femenino, es decir, no participa en competencias, no tiene entrenamientos y no tiene nada, tú tienes que buscar qué hacer. Entonces, la mayoría de jugadoras que quieren permanecer con el ritmo de competencia y seguir entrenando formalmente, solicitan a la federación la recategorización como aficionadas para poder inscribirse normalmente en el club aficionado que las formó y participar en los campeonatos de liga. Este año fue bien particular, pues porque obviamente ya no había la opción de participar en los campeonatos de liga porque no hubo, por la pandemia. Pero digamos que en los años anteriores era lo normal. Tú eras una jugadora que jugó con el junior de Barranquilla jugando con el club Kellys Peducine de Barranquilla en la liga del Atlántico mientras no había liga profesional. Y la implicación que trae esto es que es una recategorización formal en el sistema de jugadora que pasa de profesional a aficionada y de aficionada a profesional nuevamente. Que digamos que la mayor implicación que tendría eso en unas condiciones de fútbol masculino normal sería todo el tema de indemnización por formación y demás. Pero es un tema que no alcancé a mencionar cuando estábamos revisando lo del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores y es que para fútbol femenino se entiende que no aplica. Entonces digamos que en ese sentido no es un problema, pero aquí en Colombia digamos que el principal inconveniente que ha tenido esa recategorización es que particularmente el sindicato y aquí lo voy a unir con el tema de la asociación, el sindicato de futbolistas porque no es sindicato oficialmente sino la asociación de futbolistas profesionales a Colfutpro pues estatutariamente representa y exclusivamente a deportistas profesionales, a jugadores y jugadoras de fútbol profesionales. Si la jugadora es profesional durante dos meses, por ejemplo, y se recategoriza como aficionada durante el resto de los diez meses del año pues no tiene cubrimiento ni representación por parte de la asociación profesional. Entonces digamos que viendo esa necesidad que había en el mercado y partiendo de esa realidad que teníamos aquí en Colombia fue que precisamente tomamos la decisión de constituir la asociación de futbolistas colombianas en aras de proteger a las jugadoras independientemente de su estatus como profesionales o aficionadas. ¿Por qué? Porque es que aquí la gran masa de jugadoras y durante la mayor parte del tiempo del año son aficionadas. Son muy poquitas las que verdaderamente podrían considerarse profesionales. Entonces digamos que por ahí fue que empezó a surgir por ahí fue que empezó a surgir el tema de la asociación. Otra implicación legal importante que tenemos aquí en Colombia digamos que siempre se ha establecido en los reglamentos de competición un número máximo de jugadoras inscritas que normalmente ha sido los primeros tres años fue de 25 este año fue de 27 y de esas 25 o 27 jugadoras el reglamento disponía un número máximo de jugadoras extranjeras y un número máximo de una figura que nosotros llamamos aquí en Colombia jugadores aficionados a prueba. Jugador aficionado a prueba es jugador que sin contrato laboral puede estar inscrito en la competición profesional y participar como si fuera un profesional más siempre y cuando no exceda los 25 partidos. Es decir si una jugadora está inscrita como aficionada en la liga profesional femenina no se le paga un salario no tiene contrato de trabajo sino que normalmente les dan un subsidio de transporte y alimentación que es completamente pactado a libertad del club pero esa jugadora juega llega a jugar más de 25 partidos pues entiende que diga lo que diga el club la jugadora es profesional. Pero hay 25 partidos en la temporada. No, eso era lo que iba a decir que nunca se va a cumplir volvemos a lo mismo del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores las disposiciones están pero no aplican en la práctica en la mayoría de los casos porque es que no se dan las circunstancias no hay cuando una jugadora juegue 25 partidos profesionales en una temporada en Colombia no hay entonces pues no hay lugar digamos a uno llegar a reclamar por ese concepto miren me tienen a una jugadora disfrazada como aficionada cuando verdaderamente es profesional que como tú lo sabes son los casos que a veces llegan a darse en el fútbol masculino y que son atractivos acá en Colombia no existe digamos por reglamento un límite a los salarios obviamente pues para las profesionales el mínimo va a ser el salario mínimo porque así lo dispone no solo la norma laboral sino el estatuto del jugador de la federación colombiana pero el equipo está en libertad de pagarle si quiere 10 millones de pesos no existe límite en algunos otros países de Sudamérica si existe como un salary cap para las jugadoras precisamente para de alguna manera porque yo a veces no estoy tan de acuerdo con eso garantizar como la igualdad de condiciones entre los clubes de hecho hablando con un colega que tenemos nosotros en México que él es abogado de uno de los clubes profesionales me decía María José mira acá no lo tenemos escrito por reglamento pero llegamos de alguna manera a un pacto de caballeros que ninguno de los salarios de las jugadoras de fútbol de la liga femenil en México iba a superar tal monto y así lo manejan aquí en Colombia libre uno ve a jugadoras de selección de mayores que les pagan aproximadamente 7 o 8 millones de pesos y a la mayoría como 2 mil dólares más o menos sí más o menos y a la mayoría 2 mil dólares o sea si la temporada dura dos meses le pagaron 4 mil dólares y ya en todo el año salvo las excepciones que te digo que son algunas que contratan por más tiempo hay jugadoras de selección de mayores que son como las que quieren proteger para mirar a ver si el próximo año hay liga o si incluso nosotros aquí en Colombia tuvimos este año la primera transferencia internacional onerosa de nuestra historia para que se hagan una idea que fue la transferencia de Lacey Santos de Santa Fe al Atlético de Madrid ¿por qué? porque Santa Fe se la jugó y aunque no había liga le mantuvo el contrato a Lacey pero porque era la figura pero pues Lacey es una en un millón me atrevería a decir sin lugar a dudas entonces pues ahí es donde empieza uno a darse cuenta que las condiciones para la mayoría no son las mejores otra disposición que es jurídica y que es bien particular que tenemos aquí en Colombia pues se tiene que por FIFA el contrato laboral tiene que ser a término fijo ¿de acuerdo? nosotros por nuestra legislación colombiana laboral tiene que ser de máximo tres años para efectos del fútbol femenino es irrelevante eso porque no conozco a la primera jugadora que le hayan firmado por más de un año o sea que da exactamente lo mismo la disposición legal que exista o no no yo creo que en temas jurídicos como que ese es como el core de lo que tenemos aquí en Colombia y ustedes se dan cuenta pues no es que las normas te cojan no es que no tengamos regulaciones es que las circunstancias no dejan que se aplique claro claro no total totalmente totalmente este solamente para para estar en línea ya con esto vamos terminando para hablar entonces háblanos de el el FIFA Forward y te pregunto este FIFA Forward dentro de este además de lo que nos vayas a explicar te pregunto está el informe del TMS pero también hay informes de intermediarios este y de sus su vinculación con el fútbol femenino todos estos informes TMS inclusión del TMS FIFA Forward intermediario hace parte del FIFA Forward no de hecho no FIFA Forward de esa parte o sea más allá del FIFA Forward yo sí quisiera que nos quedáramos en el radar estamos con lo que yo considero son los esfuerzos más recientes de la federación internacional por de verdad posicionar y desarrollar el fútbol femenino desde 2018 como les dije empezó lo que era la profesionalización y se empezaron a incluir las transferencias de jugadoras en el TMS en paralelo FIFA lanzó su estrategia global de fútbol femenino que tenía entre otros pues como objetivo es aumentar la participación de las mujeres en el fútbol a todo nivel no solo deportistas sino a nivel administrativo potenciar el valor comercial del fútbol femenino y desarrollar unas estructuras básicas de gobernanza que permitieran atraer más mujeres a los cargos directivos adicionalmente digamos la segunda versión del programa de desarrollo forward de la FIFA empezó en 2019 termina en 2022 y lo que busca es incrementar esos fondos que están destinados al desarrollo del fútbol femenino y orientar digamos ciertos rubros estratégicamente a modalidades en desarrollo como el fútbol femenino como ya les decía monto importantísimo son hasta 5 millones de dólares por asociación miembro pero el desembolso de los mismos depende de que las federaciones nacionales cumplan con requisitos que entre otros están relacionados con fútbol femenino entonces lo que hizo la federación internacional fue decirle a sus miembros listo yo te desembolso una plata pero tú me vas a demostrar que estás implementando ciertas medidas o ciertas iniciativas alineadas con el desarrollo del fútbol femenino y con los objetivos que nos hemos venido trazando nosotros a través de nuestra estrategia global para yo poderte desembolsar la plata adicionalmente no sé si la mayoría de los que estén conectados lo vieron pero que fue un hito también con todo esto del COVID en la circular de ayudas al COVID que eso se dio como a mitad de año si no estoy mal se dispuso un rubro específico de 500 mil dólares por asociación miembro que debía ser única y exclusivamente destinado al fútbol femenino que fue una confusión que creó digamos esa circular particularmente aquí en Colombia que cuando uno le dicen 500 mil dólares a fútbol femenino pues lo primero que pensamos todos fue listo se nos solucionó la liga profesional femenina aquí en Colombia era la plata que nos hacía falta pero la realidad es que fútbol femenino no solo es fútbol profesional fútbol femenino también incluye las elecciones fútbol femenino también incluye fútbol amateur entonces obviamente ya hay esos 500 mil dólares pues ya va ya va uno viendo que se van reduciendo y en Colombia particularmente no se utilizó un centavo de esa plata para la liga profesional de este año no conozco si se va a usar algo de eso para el próximo año sé que se está usando para los microciclos que han tenido la selección sub-20 y sub-17 que son las que participan en torneos continentales el próximo año pero más allá de eso ni idea y lo más destacable de toda esta pandemia es un conjunto de programas que sacó FIFA que también son para para el periodo 2020-2023 que digamos es el periodo de visión del presidente infantino donde se establecieron digamos distintos programas que están a disposición de las federaciones nacionales que dependen de que demuestren su interés y que presenten proyectos y que la FIFA les otorga distintos beneficios que van desde lo económico hasta acompañamiento hasta indumentaria y demás entre esos está la FIFA quiere que todas las federaciones nacionales así como ellos tienen una estrategia global de fútbol femenino que cada federación nacional tenga su propia estrategia nacional o local de fútbol femenino entonces lo que busca FIFA es acompañar a las federaciones nacionales a través de seminarios y apoyo monetario para que empiecen a implementar esas estrategias de fútbol femenino a nivel local se les ofrece ayuda para el desarrollo de ligas entre otras cosas que sean sostenibles y que sean regulares es decir que tengan continuidad y se les ofrece hasta 50 mil dólares al año durante dos años para que puedan empezar a implementar eso para una liga profesional no es mucho pero ahí no dice que es una liga profesional puede ser una liga aficionada en la que sin duda alguna 50 mil dólares pues son de mucha ayuda se les ofrece ayuda para los que quieran iniciar campañas publicitarias relacionadas con fútbol femenino es decir que quieran que quieran empezar a difundir una competición o alguna iniciativa les ayudan les ayudan si quieren implementar su propio reglamento de licenciamiento de clubes al interior de cada país y les dan hasta 25 mil dólares dotación apoyo durante dos años y demás condición tiene que presentar el proyecto y adicionalmente tienen otro tema como de formación de entrenadores de administradores y un programa que yo personalmente me muero por hacer que es el de liderazgo en fútbol femenino pero que que digamos lo van a ir abriendo FIFA lo va a ir abriendo por países y va a ir como disponiendo cuáles son las reglas pero con esto se da una cuenta pues que la plata la hay las iniciativas las hay lo que creo que si hace falta es el compromiso y pues el personal que verdaderamente se pueda dedicar a esto perfecto no me parece muy bien lamentablemente el tiempo y siempre nos pasa lo mismo es muy corto te comento Douglas David Alexander Portillo dice buenas tardes El Salvador saludos muy interesante la temática y muy bien planteada Alejandro Baliño se disculpa por salirse pero nos escribe desde Valencia España siento que como siempre nos quedaron muchos puntos por tratar no tratamos el caso de la demanda de igualdad de salarial en los Estados Unidos que creo que es interesante la regulación nueva de embarazo en el reglamento no tratamos la regulación nueva no tratamos temas de mundial de fútbol este femenino que creo que también te silenciaste Luis quedaste en silencio no sigues en silencio en silencio hola ¿ya? ¿me escuchan? no yo a ti no yo a ti no ahora sí perdón no he escuchado el micrófono estaba apagado pero te decía no sé si quieres dar alguna conclusión y una despedida bueno no la conclusión es que hay mucho trabajo por hacer pero la buena voluntad está creo que depende como les digo muchas veces uno no se puede quedar esperando que los demás hagan por uno así seamos unos terceros como yo que soy una abogada con una asociación hay que meterle la ficha al asunto hay que trabajar en proyectos presentarlos probablemente nos dirán que no pero yo creo que de ahí quedan de ahí quedan muchas cosas invitación obviamente seguir asistiendo a este tipo de eventos Conmebol tiene su propio primer congreso de fútbol femenino el 18 creo que es 17, 18 y 19 de diciembre es gratuito hay que asistir hay que saber que está pasando en nuestra confederación tienen una iniciativa abierta hasta el 9 de diciembre para presentar proyectos o iniciativas relacionadas con fútbol femenino también hay que averiguar hay que presentarse hay que hacer de todo y hay que movernos de todos los interesados y los apasionados del fútbol femenino depende que esto vaya a cambiar y recuerden que es un emprendimiento estamos empezando y vamos a ir de menos a más y así vamos a crecer excelente muchísimas gracias de verdad y este como siempre los invitamos a que sigan participando en nuestros webinars en que vayan a la página web de universitas para ver este nuestro próximo seminario de derecho del fútbol ya tuvimos nuestra primera edición con 15 profesores de 8 países diferentes tuvimos estudiantes de más de 13 países diferentes entonces la interacción es muy buena si derecho deportivo si derecho del fútbol y les comento que ya estamos trabajando en nuestro próximo seminario de derecho del béisbol así que les adelanto eso que viene Julio no sé si estás conectado y quieres dar alguna algún saludo final o si ya nos despedimos listo no entonces lo dejamos así María José muchísimas gracias por todo saludos a todos los participantes nos vemos en una próxima sesión de webinar de derecho del fútbol y de derecho deportivo saludos gracias chao bye y chau chau y chau así chau Gracias por ver el video.